La paz esté con ustedes, ajá, el deseo es de paz para nosotros, y cómo nos va a dar la paz, perdonando nuestros, así vamos a adquirir la paz, vamos a cuidarlo, dale. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también, pongan la luz y subrayan, envió o no envió a unos embajadores, a unos apóstoles con un encargo, los envió o no, como el Padre me envió a mí, yo los envío a usted. El castellano, el Padre me envió a mí para salvar al mundo a través de la misericordia, perdonando los pecados. Ese encargo ahora yo se los doy a ustedes, pongan la voz de él. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, sopló sobre ellos, ¿por qué sopló sobre ellos? Porque el Espíritu Santo no se ve, pero existe, como el aire, que no se ve, pero existe. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Usted puede creerlo o no creerlo, pero no se puede ver. Usted dice, yo no me confieso como un hombre pecador igual que yo, porque ese no tiene poder. Además, yo no le veo el Espíritu Santo por ningún lado. ¿Por qué eso sopló? Para que usted nunca busque ver el Espíritu Santo porque ese no se ve, es como un viento, existe, sopló donde quiere, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde. El Espíritu Santo sí existe y Jesús se le dio la voz, sopló, reciban el Espíritu Santo. Para que Dios le brindó, pongan la lupa, pongan la lupa para ver por qué en la iglesia católica se enseña que un hombre tiene el poder para perdón al pecado. Escuchen. A quienes descarguen de sus pecados. Ahí, ahí, a quienes descarguen de sus pecados. Le está dando autoridad y está mandando a sus apóstoles a descargar a todos los hombres de sus pecados por la acción del Espíritu Santo para que adquieren la paz. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Serán liberados. Hay una manera de liberarlos de los pecados a través de los ministros, de los embajadores que Jesucristo mandó después de la resurrección a descargar los pecados. ¿Qué pasa con los católicos? ¿Por qué nos confesamos? Porque queremos descargar los pecados. ¿Qué pasa con los protestantes? Cargan el peso de sus pecados. Y hay uno que no le conviene. Hay uno que no le conviene que usted y yo nos descarguemos de los pecados. ¿Cómo se llama? Satanás. Y es el enemigo número uno de la confesión. Porque él lo sabe, conoce las Escrituras. Y él sabe que Jesucristo le dijo, a quien ustedes descarguen de sus pecados le quedará liberado. A quien le descarguen de su pecado, quedarán liberado. Eso lo sabe el diablo. Y por eso el diablo va a mover a hombres y mujeres que llamándose cristianos. No va a permitir que la gente se confiese. Y va a decirle, ese es un pecado confesarse cuando la Biblia no lo dice. Más bien lo manda, sopló, reciban el Espíritu Santo para que perdonen los pecados y queden perdonados. Ahora comprenden por qué se le llama protestante a los hermanos separados. No es ofensa, no es censura. Es porque si Jesús sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Y ellos dicen, eso es mentira. Están protestando. Y están protestando contra la iglesia. No solamente. Están protestando contra Jesucristo. Porque él los mandó. Al igual que el padre me mandó a mí, yo los mando a ustedes. Le dio una misión. Jesucristo da una misión a sus embajadores y el diablo pone estorbo para que esos embajadores de Cristo no puedan cumplir esa misión. Jesucristo mandó a descargar los pecados y el diablo no quiere que usted y yo descarguemos los pecados. Por eso el diablo manda hombres y mujeres a decirle a usted no se confiese con un hombre pecador porque ese no tiene poder. ¿Cómo que no tiene poder? Si Juan nuevamente veintiuno dice, como el padre me mandó a mí, yo los sentí, yo a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y escuchen lo que es. Y a quienes se los retengan, le serán retenidos. Comprenden ahora por qué el diablo no quiere que usted se confiese para que sus pecados le queden retenidos. ¿Quién celebra cuando usted no se confiesa? Satanás. ¿Quién celebra cuando usted se confiesa? Dios. ¿A quién hay que hacerle caso? A Dios. A Dios. Ciertamente que los ateos no me van a creer. Y ciertamente que muchos protestantes tampoco. No. Y no lo hago para que ellos me creen. Lo hago para que ustedes y los católicos sepan lo que tienen que confesarse. No hay vergüenza, vagabundo, nasta de vivir, un fariseo hipócrita, sepulcro grandeado que tiene tantos años sin confesarse. Vaya, y se confiesa porque dice Jesús que esos fariseos son como sepulcros que por fuera están muy limpios. hasta encorbatados. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Pero por dentro están podridos como los sepulcros. Huegos. Pichula. El donde es podredumbre. En castellano, aquella persona que tiene tiempo sin confesarse, anda con un cadáver dentro. Su alma está muriendo. Y el diablo lo celebra. Jesucristo vino a salvarnos del pecado. Y para eso dejó a sus ministros con el poder de salvar, quitándole el peso de sus pecados con condición. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor, eso es lo que enseña Dios. Cuando usted escucha a una persona decir, es que la Biblia dice que no hay que confesarse con un hombre pecador igual que nosotros, no tengan temor, tenga la valentía del Espíritu Santo para decir palabra de Satanás. Porque eso no existe en la Biblia. Y me reto a cualquier protestante que me dé un capítulo y un versículo donde diga que es malo confesar de los pecados ante otro hombre. Dejo de ser cura y me meto donde quiera. Eso no existe. Y lo leí en retalgo. Y lo sigo retalgo. Y ahora por internet llega al mundo entero. Que uno del mundo entero, de Estados Unidos donde sea, me muestra un capítulo, un versículo, donde diga que es malo. No lo pueden hacer. Pero yo sí les puedo mostrar donde Jesús dice a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. ¿Quién no puede entender estas personas, estas palabras? Solamente un sordo que tenga oído para oír y no sea capaz de oír. Solamente un ciego que tiene ojo para ver y no quiere ver. Por eso no hay peor sordo que el que no quiere oír y peor, ciego que el que no quiere oír. Jesucristo nos ha dejado de esa pasión. Un santabolo, en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante, nos viene a decir que Jesucristo viene a salvarnos del pecado, a perdonarnos todos los pecados a través de sus ministros, de sus embajadores. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante, está en cualquier Biblia y cualquiera lo puede buscar, atero, católico o protestante, para que sepan por qué la iglesia católica dice el sacramento de la confesión. Escuchen. Todo eso es obra de Dios. Todo eso es obra de Dios, no de los hombres. Sí. Que nos reconcilió con Él en Cristo. Nos reconcilió con Él en Cristo. ¿Te acuerdas? Como el Padre me envió a mí, así yo los envío. El Padre envió a Jesús para reconciliar al mundo con sí. Pero falta la segunda parte, con el cuidado. Y que a nosotros... Esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte. Repita. Y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, se los encomiendo. Y Pablo lo dice. Esa es obra de Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Y a nosotros nos encargó el ministerio de la reconciliación. Gústenle o no le guste a los protestantes. A los ateros. A mí qué me importa. A mí me importa mostrarles a ustedes que sí están en la Biblia. Y que sí es palabra de Dios para el que quiera creer, crea. Y el que quiera ser un creyón, pues crean en los protestantes. Siga. Pues en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo con él. Como el Padre me envió a mí, Dios estaba reconciliando al mundo con él. Siga. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Esto es lo lindo de la confesión. Esto es lo lindo del sacramento de la penitencia. Ya Dios no toma en cuenta el pecado del hombre. Ya Dios no toma en cuenta el pecado del hombre. Y eso hace que Satanás arda en rabia, en furia. ¿Cómo se le ocurre que después de yo venernos en mi poder a causa del pecado? Venga. Dios por medio de un sacerdote a quitarme. No puede ser. Se enfurecen. ¿Qué hacen? Como no puede hacer nada. Va y anda, manda a gente a decir o se confiese con un hombre porque el pecado igual no está. Eso es un malo. ¿Dónde lo dice? Muéstrame el capítulo y el versículo. No, lo dice la Biblia, pero ¿dónde lo dice? Es que a mí me lo contaron. Repite. Ya que tomaba en cuenta... No, no, no. Otra vez. Ok. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Eso se llama buena noticia. Ya Dios no toma en cuenta los pecados de los hombres. Es nuestro Salvador. Aleluya, gloria al Señor. Ahí sí vale. Gloria al Señor. Aleluya. Eso es emocionante. Eso es fascinante. Eso es algo de celebrar, hermano. de sentirnos orgullosos, dichosos, felices, salvados por Cristo. Ya no tomaba en cuenta y eso le duele al diablo y le duele a los protestantes. Cuando ustedes se confiesan, los protestantes sufren. Sufren. El diablo sufren. y los cristianos lo celebramos porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve protestantes que no necesitan de arrepentir. Lucas 15 7. Siga, siga. De ahí va. Siga, De ahí va. A ver, ese Lucas sigue, ese Lucas era para que lo busquen después. 15, 7. Sino que a nosotros nos entregaba el... Repita, por favor, trae esto para agarrar otra iniciativa. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con él. Estaba salvando al mundo con él. Siga. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba aquí, sino que a nosotros los sacerdotes, los ministros verdaderos de Dios nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos entregaba el mensaje que yo les estoy hoy dando, el de la reconciliación. ¿Y qué significa entonces en castellano eso? Óiganlo, pónganle la lupa, parla, vean, subrayenlo, pero esta lupa la van a poner y le van a hacer zoom. Dale, despacio. Nos presentamos, pues, nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. Ahora ven por qué los protestantes odian a los puras. Porque somos embajadores de Cristo y ellos no. Les duele. Les duele. Porque ellos no tienen la autoridad del poder que Dios le ha dejado a sus ministros en la tierra. y la envidia manda. Porque ellos pueden engañar a la gente, pero no pueden perdonar ni un pecado en el nombre del Señor. Y yo, sacerdote, he tenido que atender a protestantes, incluso los que llaman pastores, en la hora de la muerte y todos, llorando, me han dicho, Padre, algunos habían nacido protestantes, siempre enseñé que todavía no hay que confesarse con un hombre, que ya mis pecados estaban perdonados, que todos, que tenían que confeder directamente con Dios en la muerte en un pado, pero ahora que estoy en la hora de la muerte, siento el peso de mis pecados. Y de rodillas, se han tirado muchos de rodillas. Por favor, no me permita que mi habla se condena. Padre, dame el perdón de los pecados. Y una cosa con otra, dándole la absolución y muriendo. Son un recado de Dios que le da a las personas que realmente buscan con sinceridad, porque hay protestantes que buscan a Dios con sinceridad, pero han sido engañados. Y no hay un católico que se lo explique. Hay, hay, eso es lo triste. Que los católicos vemos como los hermanos están yendo por un abismo y no somos capaces de salvar almas por el miedo a prepararnos. ¿Por qué no tenemos tiempo? Por la pereza. Y dice la Biblia, mientras los trabajadores del reino duermen, el enemigo sienta la cesárea. ¿Qué va? Hermanos queridos, Dios ha dejado la salvación y dice San Pablo otra vez, repítame el 20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Saquemos algunas lecciones, pongámosle el sur. ¿Hay embajadores de Cristo en la tierra? ¿Sí o no? Si no hay, ¿por qué Pablo dice y nos presentamos pues como embajadores? ¿Por qué como embajadores? Porque digo, como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Si son embajadores, representantes de Dios en la tierra para perdonar pecados. Solo el diablo no está de acuerdo con eso. Y los protestantes por no creer en la palabra de Dios sin darse cuenta son instrumentos del diablo. Como Pedro que un día sin darse cuenta Jesús le dijo apártate de mí Satanás. Cuando venga un protestante le dice no hay que confesarse con un hombre haga lo mismo de Cristo apártate de mí Satanás porque no piensa como Dios. sino como lo son aprendamos de Jesucristo porque hay personas muy cristianas como Pedro pero que son instrumentos de Satanás sin darse cuenta y son estorbo para la salvación del mundo. ¿Usted quiere pertenecer a eso? Entonces no se salga de la iglesia de Jesucristo y no enseñen mentiras y se dejen engañar como mentirosos. Hermano es cuestión de es cuestión de vida o muerte. A ver digamos algo por ejemplo le pongo un ejemplo aquí venga no muchas horas venga en Venezuela hay una moneda 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 ¿sí? no billete que moneda por un lado está la cara de Oliver y por otro lado está el sello el escudo el escudo de de entonces imagínense la moneda que fue así escudo y cara por un lado por un lado y por otro y por otro la cara ella es protestante ella es yo soy católica miremos miremoslo como un fuego para decir una realidad ella como el protestante dice no hay que confesarse con un hombre pecador igual que él es una necesidad hay que confesarse directamente con Dios y ya listo no creen en el sentamento de la confesión lanzamos la moneda pácata llegó el fin del mundo ganó ella ganó ella perdí yo ella costó a sello yo puesto de cara cayó sello la moneda cayó sello pácata ganó ella que se llama ella que no hay necesidad de confesarse con un hombre que solamente con Dios ganó ella perdí yo como yo perdí que perdí nada nada no perdí nada porque de todas maneras yo le pedí perdón también a Dios pero Dios pasó más fue a mí un hombre ella solamente le pidió perdón a Dios y no fue ningún hombre yo lo perdí nada porque igual que ella le pidió perdón a Dios yo le pedí perdón a Dios solamente que dé un paso más por si acaso vamos a suponer que volvemos y tiramos la moneda cayó cara gané yo perdió ella es decir si había que confesarse con un hombre y ella no se confesó con un hombre por ser protestante y tenía que confesarse perdió o no perdió la vida eterna lo perdió todo porque estaba escrito a quien le perdon lo picado le quedan y a quien no se lo perdonen le quedan sí y ella como no se confesó le quedaron sí perdió perdió la vida perdió la salvación si yo pierdo no pierdo nada si ella pierde no pierde todo qué gracia pero le estoy mostrando con la biblia para que ustedes se den cuenta que no es cuestión de juego es cuestión de vida o muerte o lo gano o lo pierdo les voy a mostrar una cita más una cita más de mateo capítulo nueve versículo uno al ocho y en este lo que los protestantes llegan con tanta firmeza que en la tierra ningún hombre tiene el poder para perdonar pecados y ustedes van a descubrir a Jesucristo diciéndole a los protestantes no digan mentira si hay en la tierra poder para perdonar pecados mateo capítulo nueve versículo uno adelante dale Jesús volvió a la barca cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla al ver Jesús la fe de esos hombres dijo al paralítico ánimo hijo tus pecados quedan perdonados la parálisis es símbolo de él ¿cómo lo sabían? porque Jesús le dijo tus pecados te son entonces una parálisis el pecado es una parálisis ¿sí? algunos maestros de la ley algunos sabero todo maestro de la ley pensaron pensaron ¿qué manera de burlarse de Dios? ¿por qué dicen eso? porque Jesús le dijo que los pecados te son es lo mismo que los protestantes piensan de nosotros los católicos se burlan de Dios porque ¿quién puede perdonar los pecados en la tierra? nadie en la tierra no hay poder para perdonar el pecado es una manera de burlarse los católicos de Dios sigan pero Jesús que conocía sus pensamientos les dijo ¿por qué piensan mal? ¿por qué piensan mal? ¿qué es más fácil decir? ¿quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? ahora pongan la lupa y subrayen lo que viene sepan pues otra vez repítanlo sepan pues por tercera vez sepan pues los protestantes todavía no lo saben ¿qué es lo que hay que saber? pongan la lupa y pongan el zoom para perder en adelante que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados eso lo enseña la iglesia católica en la tierra el hijo del hombre tiene que perdonar pecados sépanlo ¿quién lo dijo? es un cristo el que le crea el cristo es creyente y el que le crea un profeta falso es un creyente y que le crea sépanlo es porque quiere que todos lo sepan ¿y qué es lo que tenemos que saber? que en la tierra sí hay poder para perdonar pecados ¿quién lo tiene? el hijo del hombre ¿y qué significa el hijo del hombre? los protestantes van a decir Jesús sí absolutamente ¿qué significa Jesús? pero cuando dice el hijo del hombre significa el hombre ¿qué es el hijo del tigre? no diga tabaca tigre ¿qué es el hijo del perro? no me diga que gato ¿qué es el hijo del hombre? hombre sepan que el hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados pero ella habla en singular se refiere a Jesús habla bien pero ahora se lo voy a mostrar en plural los hombres y ustedes van a poner la luz y lo van a sugerir hay una cosa que tenemos que saber ¿qué es lo que hay que saber? que en la tierra hay poder para perdonar observe hay poder hablemos de un poder ¿de qué poder estamos hablando? de perdonar no se le olvide de qué poder ¿de qué poder estamos hablando? de perdonar entonces dijo al paralítico levántate toma tu camilla y vete a casa y el paralítico se levantó y se fue a su casa sanó al paralítico ¿sí o no? para que la gente sepa algo ¿qué es lo que tiene que saber la gente? que en la tierra querido el hombre tiene poder para perdonar pecados para que la gente lo crea Jesús hizo un gran milagro sanó al paralítico y cuando la gente descubrió por ese milagro que sí había poder en la tierra para perdonar pecados la gente al ver esto la gente quedó impresionada y alabó a Dios ay mira la gente la gente alabó a Dios no se puso triste no se puso a a protestar sino se puso a leer alabó a Dios despacio por haber dado tal poder a los hombres otra vez otra vez por haber dado por haber dado ¿dió o no dio? si dio si dio no le dio no te digo por haberle dado si dio tal poder ¿de qué poder estamos hablando? el perdonar pecados Dios dio el poder de perdonar pecados ¿a quién? a los hombres a los hombres plural no singular a los hombres Dios sí les dio poder para perdonar pecados palabra de Dios y alabamos porque la gente alabó a Dios esta es la fe de nuestra Santa Madre Iglesia Católica ya siempre en un instante que me están escuchando por medio del internet por las redes sociales están diciendo ese de cura está hablando así en la Biblia ciertamente porque no le he tocado pero eso está en la Biblia suda de usted hermano querido que me está escuchando y la puede leer la gente de fe la gente dice a Dios que le ha dado tal poder a nosotros porque nosotros no nosotros pero por qué no por qué le hacemos caso de protestar porque hay católicos pero no porque hay otro algo que tiene miedo porque hay católicos que no confían hay hermanos que está pasando por favor oye yo le estoy diciendo esto no para que los protestantes me crean y 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 me crean yo le estoy diciendo esto para que ustedes los católicos lo crean para que creyemos que se sientan felices y orgullosos y hagan como dice el hermano alaben y bendigan a Dios que en su infinito amor que en su gran misericordia para que sus pecados queden borrados él le ha dado ese poder a los hombres en la tierra ahora comprenden por qué en la iglesia católica respetamos a los sacerdotes no puede ser los santos que ustedes aquí hay gente más santa que Dios respetamos a los sacerdotes no porque sean más hombres sino porque Dios les ha dado el poder que no tiene cualquier otra persona de perdonar los santos y entonces eso le duele a los hermanos de Ramón se les respeta tendrán que dar capítulos de diversión y si ustedes quieren ver cómo desde el antiguo de esta mente ya existía eso en el capítulo 5 del siglo 5 estaba ese simbolismo de que el sacerdote era el que de parte de Dios daba el perdón y la gente iba a confesarse con Dios pero en las personas del sacerdote Levítico 5 5 en todo esto en todos estos casos el que cometió el delito confesará primero su pecado confesarás primero su hay que confesar el pecado sigue luego como sacrificio de reparación por el pecado cometido llevará a Yahvé Yahvé el antiguo que también se podía ver entonces ¿cómo le llevaban a Yahvé la ofrenda? ¿quién representaba a Yahvé? el sacerdote iba y confesaban los pecados ante el sacerdote que representaba a Yahvé llevaban la ofrenda a Yahvé ¿y quién era Yahvé? el Dios invisible ¿pero quién representaba a Yahvé ahí? escúcheme salve llevará a Yahvé una hembra ovega o cabra y el sacerdote ese es el que representa a Yahvé el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona ya en el antiguo testamento que está mostrado que es usted tiene que confesarse con Yahvé ¿pero quién es el representante de Yahvé? el sacerdote que es un pecador sí hebreo capítulo 5 versículo 1 el sacerdote es un pecador sí pero con el poder de perdonar pecados y ahí dice ¿por qué tiene que ser pecador el sacerdote? y lo van a escuchar ustedes hebreo capítulo 5 versículo 1 que me adelanta ¿qué es lo que hace al sacerdote distinto de los demás hombres? que no es pecador ay los protestantes piensan que descubrieron América el que el cura es pecador sí descubrieron América ¿quién no sabe el que el cura es pecador? basta con que usted vaya a una parroquia y le diga algo a altura y le suelta y le suelta y le suelta la puerta y le suelta las patas y después se va y dice ¿y es el cura? ¿es un pecador? dale todos somos sacerdote es tomado entre los hombres tomado entre los hombres y le piden representarlos ante Dios este es el trabajo del sacerdote representar al pueblo delante que Dios siga y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado ah ese es el trabajo siga es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados pues también lleva el peso de su propia divinidad ¿por qué Dios permitió que el sacerdote fuera pecador? para que pudiese entender a los pecadores por eso usted verá que usted va y se confiesa usted hizo lo que hizo y el sacerdote no puede está prohibido que el sacerdote se ponga peleando a usted y si el sacerdote de la confesión se pone a pelearlo a pelearlo por el pecado que usted le contó no a consejarlo sino a pelearlo usted se puede levantarle ahí y va y le dice a lo mismo que se cura y me he perdido por esto y por esto y lo mismo es la dominación de castigar porque él es un pecador y tiene que comprender a los pecadores que castillamos tiene que morir callado como él también es un pecador tiene que muer callado y le parte de Dios que está en suerte que el pecado no me pare el Dios y el Espíritu Santo él también es un pecador entonces en la Sagrada Escritura habla del sacramento de la ecuación no me largo más porque tenemos otros elementos brutismo confirmación penitencia o confesión eucaristía o comunión no, no voy a hablar mucho en eucaristía porque en internet vemos bastante de esto eucaristía o comunión saluta capítulo veintidós versículo diecinueve saluta capítulo veintidós versículo diecinueve la eucaristía es no, no es otra cosa sino lo que vamos a hacer para que ustedes y yo lo recibieran alimento del alma después tomó pan eso y la eucaristía tomó pan y dando gracias por eso se llama eucaristía o acción de gracia dando gracias lo partió lo partió y se lo dio diciendo esto es mi cuerpo esto es mi cuerpo pero no le dices esto esto es mi cuerpo se lo partió y se lo dio ajá y se lo dio otra vez espítalo porque me perdí y se lo dio diciendo esto es mi cuerpo esto esto es mi cuerpo si ustedes observan es un rito que visó el verbo ser o estar esto es mi cuerpo los testigos de Jehová quitan el verbo ser o estar y colocan esto significa mi cuerpo toda la Biblia dicen esto es mi cuerpo menos la de los testigos debido a Biblia el testigo dice esto significa mi cuerpo porque ella dice que su propia imprenta y le cambian a su maleta pero lo que Jesús dijo fue esto es mi cuerpo sigue esto es mi cuerpo que es entregado por usted entonces si es por nosotros la nuestra salvación tenemos que hacerla esto es mi cuerpo que es entregado por usted sigue hagan esto en memoria mía lo mandó hacerlo por eso nosotros lo hacemos porque no hacemos porque Jesús lo mandó San Pablo en el primero de Coríntios capítulo 10 versículo 16 San Pablo viene a decir que él lo hace que todo lo hace y que eso es el culto agradable a Dios vamos a escucharlo hizo lo mismo por la Biblia ah bueno no vamos sigamos es solamente primero de Coríntios capítulo 10 versículo 16 cuando Pablo viene a decir que ya existe la Eucaristía entre los cristianos esta primera comunidad la copa de bendición que bendecimos no es descomunión con la sangre de Cristo ¿ve como dice Pablo? dice Pablo la copa de bendición y parece que redunda la copa de bendición que bendecimos ¿por qué no dice la copa de bendecimos? porque tiene que decir redundando la copa de bendición que es bendecimos de bendición significa que es bendición para nosotros que no es algo de maldición sino de bendición ¿qué bendecimos? la copa de bendición ¿qué bendecimos? lo hacemos lo hacemos ¿para qué? para bendición Dios lo dejó para bendición y como Dios lo dejó para bendición nosotros la bendecimos porque es de bendición y dice Pablo no es comunión con la sangre de Cristo Pablo se admira dice se desolvidó que es comunión con la sangre de Cristo se metieron a protestantes y no lo creen sí y el pan que partimos y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo los protestantes dicen no no es comunión si es comunión con el cuerpo de Cristo ¿ven la diferencia? porque Pablo dice que el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo responde a protestantes dicen no responde a católicos sí porque creemos que es comunión con el cuerpo de Cristo y Pablo compara el culto de los paganos a sus dioses y el culto de los cristianos a nuestro Dios la mesa de los demonios y la mesa de Dios así siendo muchos formamos un solo cuerpo porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan fíjense en los israelitas hay que participar del mismo pan hay que comer hay que comer sí para ellos comer de la víctima es entrar en comunión con su alta aquí ya está diciendo que Jesús es la víctima y en el pan Jesús es la víctima sí con esto con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios observan primero dice el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo la sangre es comunión con la sangre el cálido comunión con la sangre de Cristo y luego habla del culto de los paganos que es para el diablo sigue y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios no con los demonios no con Dios sí vamos a ver de qué manera vamos a ver no pueden beber al mismo tiempo ¿te escucharon? no pueden beber al mismo tiempo de la copa del señor el cáliz la copa de bendición que bendecimos ¿no es como Dios con la sangre de Cristo? no pueden beber al mismo tiempo de la copa del señor siga y de la copa de los demonios la copa del señor y la eucaristía siga ni pueden tener parte en la mesa del señor la eucaristía y en la mesa de los demonios no se puede tienen que tomar decisión usted quiere usted quiere adorar a Dios darle el culto de la acción a Dios tiene que estar en la mesa del señor con el pan y el vino del cuerpo y la sangre de Cristo así se adora a Dios siga queremos provocar acaso los celos del señor seremos acaso más fuertes que él cuando usted y yo no queremos darle culto a Dios en la cena del señor con el pan del vino estamos provocando los celos del señor y termino con Juan capítulo 6 versículo 51 en adelante Juan 6 yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo Jesucristo está hablando clarito y rapón en castellano el que coma de este pan vivirá para siempre ahí le dejo ese caramelo esto no se trata de que nadie se lo explique está clarito como el agua repítalo de nuevo yo soy el pan vivo bajado del cielo el católico lo cree el protestante no el que coma de este pan vivirá para siempre los protestantes no lo creen no lo comen los católicos no lo creen no lo comemos sigue el pan que yo daré es de carne otra vez que es el pan que lo va a dar el pan que yo daré es mi carne ven que no es la Biblia ven que es mi carne y que se la tiene que comer el pan que yo daré es mi carne por eso el sacramento le dice el cuerpo del espíritu ¿qué dice? amén sigue y lo daré para la vida del mundo los sacramentos que Dios dejó para la vida de los hombres los judíos discutían entre sí los protestantes ya existían protestantes ¿cómo viene entre sí? ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿quién dijo que en ese pedazo de pan estaba la carne de Cristo? Jesús les dijo Jesús les dijo en verdad les dijo no es un juego no lo inventó el cura toro en verdad les dijo y en vez de creerlo para ser creyente y no creyó dale que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tienen vida en ustedes aunque sea cristiano en un malgético aunque sea pastor que dice ya estoy salvo aleluya usted come el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna Jesús les dijo en verdad les digo que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tienen vida en ustedes si escuchen lo que viene tú el que come mi carne y beben mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día el que cree eso lo celebra por eso hay primera comunión se celebra porque los protestantes no lo celebran porque no lo creen y porque no lo creen porque no son creyentes sino creyones ahí le llevo otro caramelo para que se lo sabore los ateos me van a decir señor cura yo no le quiero creer no importa no le voy a poner un creyente volver en la cabeza para que me crea esos problemas son los protestantes me van a decir señor cura eso no es palabra de Dios usted está inventando mi respeto pero ahí no se está explicado sigue otro sacramento ¿cuál es el que viene? ¿quién es el que viene? el que viene 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 San Marcos capítulo 6 versículo 12 y 13 San Marcos capítulo 6 desde el versículo 12 en adelante San Marcos 6 12 en adelante fueron pues a predicar invitando a la conversión invitando a la conversión expulsaban a muchos espíritus malos y escuche lo que viene y sanaban a numerosos enfermos ¿cómo? ungiéndolos con aceite así sanaban se llama la unción de los enfermos porque dice la Biblia que iban y unían a los enfermos con el santo y se sanaban con aceite los santos pobres como es la unción de los enfermos lo unían y se sanaban yo he sido testigo de muchos hermanos de estar en cama listos y voy y le pongo a los santos hongos se lo han también he sido testigo de que en muchas ocasiones iba a invocar a los santos hongos y se morir pero nunca quedaba sin efecto Santiago capítulo 5 versículo 13 en adelante Santiago 5 13 en adelante ¿por qué en la iglesia se habla en el sacramento de la unción de los enfermos? ¿aparece en la Biblia? sí sí los católicos no creemos sí los protestantes no lo creemos no ¿le vamos a meter un tiro? no le vamos a explicar por si algún día quiere creer y no quiere creer choco la mano seguimos siendo médicos pero al menos ya le permitamos la palabra de Dios Santiago 5 13 en adelante 13 13 está después de 12 y antes de 14 ¿alguien de ustedes algún desanimado? ¿alguien de ustedes algún desanimado? aquí mucho que reze hay bastante desanimados aquí ¿verdad? ay padre yo no tengo ganas de no sé que yo hago que no sé vamos a acabar o sea vamos a ver ¿alguien de ustedes algunos desanimados? que reze que reze no que ponga a otro a rezar vagabundos en Perú esa prece usted está alguno alegre que cante en unos a Dios que se me cae contamine a los demás con alegría hay algunos enfermos hay algunos enfermos que llame a los ancianos de la iglesia que oren por él y lo ungan con el aceite en el nombre del Señor la oración hecha con fe salvará al que puede levantarse al que no puede levantarse y el Señor hará que se levante y si ha cometido pecado se le perdonarán ahí está el sacramento de derrucción de los si Dios no quiere levantar lo levanta y si no lo levanta le perdona los pecados para que mueran en paz no nos vamos a detener no nos vamos a detener más ahí no nos vamos a detener orden sacerdotal orden sacerdotal ustedes verán que hermano vean el video el debate que tuve con el hermano este hermano yo sé que usted va a ver este video y como usted me habló del sacerdocio y me habló del sacerdocio de Mery y se ve y yo no lo toqué no porque no supiera sino porque el tema era el tiempo no quise irme por allá donde yo los conozco y viento para acá y viento para acá para hacerme yo a cualquier lado yo me mantuve en esto pero ahorita voy a hablar del sacramento del sacerdocio si señor y voy a hablar para que ustedes den cuenta que la mentira que dijo este hombre allá no es que yo lo que necesitas es que el tema era el yes y no quería irme por otro lado pero le voy a mostrar que él dijo que él era sacerdote para la manera de Mery y se ve y que entonces ya todo el mundo era sacerdote y yo le dije que todos son sacerdotes ¿por qué no todos cobran el diezmo? ¿por qué no le dicen a la gente hoy como usted es sacerdote igual que yo vayan cobran el diezmo? y él se basó y hermano Eduardo busque la cita la misma que usted dijo que ese día yo basé también primera de San Pedro capítulo dos versículo del cuatro en adelante el cinco el versículo cinco esa me la sé yo también de memoria primero de Pedro dos versículo cinco también ustedes como piedras vivas edifíquense y pasen a ser un templo espiritual una comunidad santa de sacerdotes aleluya gloria al señor se da cuenta que usted esa cita la utilizó diciendo otra vez lo último una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios ahí está el hermano Eduardo dijo ve que ya todos somos sacerdotes ya no existen los sacerdotes en todo en el antiguo testamento en el antiguo testamento si existía el sacerdocio ministerial pero en el antiguo testamento todos somos sacerdotes a la manera de que se den eso no lo dice la vida aquí dice que serían una nación santa una nación de sacerdotes y eso lo enseña la iglesia católica y la iglesia católica dice se llama el sacerdocio común de los bien se acuerda cuando usted lo bautiza que le dice el padre cuando me pone el santo crisma para que entre a formar parte del pueblo de cristo y sea para siempre miembro de cristo sacerdote profeta eso lo enseñamos en la iglesia católica y se llama el sacerdocio común de los fieles que tiene todo el mundo pero también existía el sacerdocio ministerial y en el antiguo testamento ustedes van a ver que también eso que dice Pedro ya estaba escrito en el antiguo testamento y el pueblo sabía del antiguo testamento hermano Eduardo el pueblo del antiguo testamento sabía que existía el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial que a usted nadie se lo ha explicado y hoy este su servidor se lo va a explicar si existe el sacerdocio común de los fieles en el antiguo testamento al igual como Pedro lo dijo a ver busquemos a ver si ya no le está haciendo falta la cena exodo capítulo 19 versículo 6 esto me lo vamos a firmar para para por si acaso 19 6 texto 19 6 sí sí amen pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada digo abiertito que Pedro el pueblo de Israel era una nación de sacerdote una nación consagrada de Abel eso no quiere decir que no existía el sacerdocio ministerial es que el pastor Eduardo no ha estudiado la teología bíblica y no sabe que existía en el antiguo dictamen del exo, capítulo 19, versículo 6 en su biblia está en manos de Eduardo, tóquenla, hace una vez está y dice que el pueblo de Israel, toda la nación, era una nación sacerdotal se llama sacerdocio común de los fieles desde el Pedro hace esto pero existe otro sacerdocio, que es el sacerdocio ministerial que eran los hijos de Aarón, los que venían de Aarón los sacerdotes según Aarón, que estaban enfocados del punto y que en el Nuevo Testamento, Jesucristo viene a sustituirlo por el sacerdocio de Mérdese que usted malamente utilizó y que usted quiso detallar y que yo no lo toqué porque era el 10, era el sacerdocio ministerial pero lo toqué hoy, hay en su casa sentadito, si amas la verdad lo vas a buscar pero vamos a ver cuando Jesucristo cambió el sacerdocio ministerial es decir, el común de los fieles nos da igual una nación santa, consagrada a Dios, sacerdocio común de los fieles, que llamamos el ministerial lo dice Pedro y lo dice Éxodo tipo de litícola vamos a ver el ministerial con Hebreos capítulo 10 versículo 8 Hebreos capítulo 10 versículo 8, dejemos eso ahorita ahorita la recomendamos la de segundo vamos a tomar la primera la primera, tenemos ese sentido vamos a tomar lo que verán Hebreos capítulo 7 versículo 11 y 12 y después pasamos al 10 vámonos al regreso para entenderlo mejor yo quiero que a ustedes les quede claro como el agua transparente y que el hermano Eduardo se dé cuenta que esas mentiras que dijo allá no es obra de Dios y no es palabra sagrada escritura hermano Eduardo le voy a mostrar que usted no es sacerdote de la manera de mi misericordia y le voy a mostrar que es mentira que es todo ya Cristo eliminó el ministerio el sacerdocio ministerial y todo el mundo es sacerdote engañado y estás engañando va así pues si bien el sacerdocio de los levitas antiguo testamento que venía de Aroa del antiguo de Levi es el fundamento de las instituciones de Israel no son capaces de llevar al pueblo a la religión perfecta ah Eduardo ese sacerdocio de Aroa no era capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta siga sino que sino que necesidad habría sino 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 que necesidad habría de otro sacerdocio Aroa escuche de otro sacerdocio o de otro sacerdote hablando del ministerial no del común de los dientes del de Aroa de los levitas era el ministerial de que ofrecía el culto dale no a semejanza de Aroa no a la semejanza de Aroa sino a semejanza de Melquisede entonces el sacerdocio de Melquisede no es el común de los fieles no diga mentira la mentira viene del diablo es el sacerdocio ministerial que viene a reemplazar a sustituir el diablo si y si hay un cambio en el sacerdocio repita esa palabra el sufragio le ponga la lupa y ponga el zoom y si hay un cambio hay un cambio en el sacerdocio acaban de oír que el sacerdocio no se eliminó los protestantes dicen el sacerdocio se eliminó los sacerdotes fueron eliminados no no le cayeron a muela la biblia dice repítalo y si hay un cambio en el sacerdocio no se eliminó se cambió antes era el de Aroa de los levitas y ahora es un cambio el de Melquisede si hay un cambio en el sacerdocio siga necesariamente la ley también ha de cambiar entonces se cambió la ley ajá se cambió recuerda el diablo este problemita se cambió ahora para el sacerdocio de Melquisede y hermano Eduardo usted dijo que usted tenía el sacerdocio de Melquisede igual que todo el mundo pero ustedes van que no es así vamos a ver que Melquisede si era un sacerdote del dios santísimo vamos a ver Génesis capítulo 14 versículo 18 Génesis capítulo 14 versículo 18 para ver como era el sacerdocio de Melquisede lo que diga el pastor y que pastor Eduardo me tiene mis cuidados que lo que diga la biblia que dice la biblia que vamos a ver el sacerdocio de Melquisede porque fue cambiado el diarot y ahora el de Melquisede es el nuevo dale entonces Melquisede aquí está Melquisede Eduardo de que usted habla entonces Melquisede rey de salen rey de salen trajo pan y vino que trajo pan y vino repítalo pan y vino pues era el sacerdote el dios altísimo altísimo el sacerdocio del dios altísimo es el de Melquisede aquel que dice hebreo que se cambió el sacerdocio ya no es a la manera de Aarón es a la manera de Melquisede porque ahora se va a ofrecer pan y vino ahora comprenden ustedes porque en Lucas capítulo 22 que ya leímos pero que lo vamos a volver a leer Jesucristo agarró pan y agarró vino porque Jesucristo es sacerdote a la manera de Melquisede que ofrecía el sacrificio con pan y vino lo van a escuchar y aquí viene el orden sacerdotal cuando Jesús ordenó sacerdote a los apóstoles cuando yo estaba pequeño yo pensaba que la ordenación era que estaban desordenados y los ordenaban después me puse a estudiar para no ser como Eduardo y me di cuenta que estaba equivocado que la ordenación viene de orden mandato y no de desordenados que se ordenen sino de una orden ordenación para usted hacerlo recibió la orden recibió el mandato lo puede hacer no lo recibió no lo puede hacer no está ordenado nadie le ordena escuchen se acercaba a la fiesta de los panes sin levadura no no del 15 decenas 22 decenas ah 22 decenas de salud pues ya que dije después después tomo pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes observen que no está matando el cordero porque según Juan 1.29 Cristo es el cordero de Dios que pinta el pecado del mundo por eso dice esto es mi cuerpo porque es el cordero sigan hagan esto en memoria mía repita la orden aquí viene ordenación aquí está ordenando hagan esto en memoria mía los ordenó los ordenó sacerdotes le dio la orden de ofrecer su cuerpo su sangre el sacrificio porque es el cordero en un pedazo de pan a la manera de me quise siguen hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo ¿qué fue lo que ofreció medicina? pan divino ¿qué le está ofreciendo Cristo? pan porque es el nuevo sacerdote no a la manera de Aarón a la manera de siga siga esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes nueva alianza nueva ahora escuchen para que vean así hebreos capítulo 10 versículo 8 en adelante para que ustedes se den cuenta que en el nuevo testamento no se eliminó el sacerdocio se cambió a la manera de me quise con pan divino y no que todos son sacerdotes el hermano Duarte escucha cantar el gano y no sabe dónde y no sabe que en el antiguo testamento existía el sacerdocio común de los fieles una nación santa sacerdotal al igual que en el nuevo testamento como dice Pedro una nación santa sacerdotal pero también existía el sacerdocio común y me he cambiado por el sacerdocio de me quise de él que es antes de los de Aarón y ahora de me quise también escuchen comienza por decir comienza por decir ojo no hiciste sacrificios ni ofrendas que era lo que se ofrecía que era lo que ofrecía el sacerdote según la biblia a la manera de Aarón sacrificio no hiciste comienza por decir no hiciste no hiciste sacrificios ni ofrendas ni de agradar holocaustos o sacrificios por el pecado y sin embargo esto es lo que pedía la ley eso era lo que pedía la ley del antiguo testamento entonces sigue entonces sigue aquí soy yo para hacer tu voluntad ya cambia mire observe aquí era sacrificio eran sacrificios de animales ya en el nuevo testamento no se da sacrificio animal aquí estoy yo para hacer entonces es Cristo el podero que se sacrifica siga con esto anula el primer el primer orden anula anula el primer orden de las cosas de las cosas la anula pero ojo no la deja anulado para establecer establece ¿se acuerdan? recambiado el sacerdote establece el segundo el segundo para la oreja pongan la lupa para ver que cuál es lo segundo que ha sido establecido esta voluntad de Dios es voluntad de Dios no de los curas Eduardo es voluntad de Dios es la voluntad de Dios despacio despacio de que habla es que seamos santificados pongan la lupa Dios quiere que seamos santificados santificados por la ofrenda por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús hecha una sola vez la voluntad de Dios es que seamos santificados no metiéndonos a protestantes para poder ser santos sino de la otra vez la voluntad de Dios es que seamos santificados esta voluntad de Dios de habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo por eso Jesús agarró pan y le dio esto es mi cuerpo a la manera de mi miseria agarró pan agarró vino esta es mi sangre a la manera de mi miseria agarró vino y esa es la voluntad de Dios que seamos santificados con la ofrenda de Cristo del cuerpo y la sangre de Cristo porque los protestantes no quieren que usted y yo cumplamos la voluntad de Dios que seamos santificados con el cuerpo y la sangre de Cristo